Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Ahí están entrando las participantes en lo que será la cuarta carrera en Milla sobre la arena de Goldstream Park, un reclamo de 6.250 dólares. Gran favorita, la número 5, Winning for Sarah. Ahí está entrando el número 4, Flying Girl, al aparato de partidas. Se acerca Winning for Sarah. Falta por hacerlo a la número 7, De Not Minute. Van a estar listas las competidoras de la cuarta carrera en una Milla. ¡Partida! Bastante pareja la partida, aunque el número 2, Ashen Moon Lady, se queda en el último lugar. Viene por el centro, Flying Girl, y por fuera, De Not Minute. De Not Minute está tomando el primer lugar. En el segundo se acomoda Winning for Sarah, aunque por dentro fuerza el 3, en el 1, Regal Roma. Regal Roma busca la punta y Regal Roma se viene a pelear la punta con De Not Minute. En el tercero se acomoda Winning for Sarah, en el cuarto Flying Girl, penúltima Monshons First, y última el 2, Ashen Moon Lady, en 23.4, un tren bastante lento de carrera. Por el centro Winning for Sarah con De Not Minute, y por dentro Regal Roma. En el cuarto Flying Girl, en el quinto se acerca por dentro Monshons First, y bastante cerca en el último Asian Moon Lady, a unos tres cuerpos del primer lugar. Sigue dominando Regal Roma, pegada a la baranda interior. En el segundo De Not Minute, en el tercero Winning for Sarah, que ataca por el centro de la cancha, y por fuera Flying Girl también apura en 47.1, la media milla. Winning for Sarah, ataca fuerte contra De Not Minute, y por dentro Regal Roma. También Flying Girl se une a la batalla, enseguida Monshons First, y se quedó Ashen Moon Lady en el último lugar. Winning for Sarah está pasando la punta, Flying Girl presiona por fuera, De Not Minute quedó tercera, Regal Roma cuarta, mejora por el centro de la pista, la número tres, Monshons First, y Ashen Moon Lady última. Los tres cuartos de milla en uno, doce, uno, entran en la recta final. Winning for Sarah peleando con Flying Girl, Winning for Sarah por dentro, Flying Girl por fuera. Flying Girl está pasando a dominar, insiste Winning for Sarah por dentro. Domina Flying Girl, la número cuatro, y saca un cuerpo en la punta. Viene para el tercero Monshons First, let's get a Flying Girl, la número cuatro. Segunda Winning for Sarah, tercera Monshons First. Luego la número siete, De Not Minute, y penúltima, Regal Roma junto al número dos, Ashen Moon Lady.